Oye, a ver, esta canción se ha vuelto de moda ahorita, pero es antigüísima de una can... De este canal, ¿cómo se llamaba? No Copyright Sounds, creo, y cada vez que la escucho me recuerda a épocas de Skywars, así, videos sin copyright, no sé, me recuerda mucho, ¿eh? O sea, me trae nostalgia, de verdad. Yo cuando ponían IP, pensé que era IP, ¿sabes? De doxeo, y es por el IP, 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 ¿sabes? Nah, God, God, God.